Quiero una, quiero una, quiero una Seguimos con más información, más actualidad del mercado automotor Recuerde que en esta red social que es el Facebook Usted también va a encontrar mucha de la información que damos a conocer A través de la pantalla y aún más porque tal vez por un tema de tiempo No podemos dar a conocer todo lo que tenemos Si, le recuerdo que en Facebook usted ya va a encontrar Los ganadores de los 5 pares de entradas Son 10 entradas en total para Autoclásica 2013 Con la cobertura especial de mercado automotor Que vamos a estar realizando y dando a conocer a lo largo de un mes Autoclásica entonces en los jardines del hipódromo de San Isidro Allí en Buenos Aires Ahora tenemos más información para compartir En estos minutos le contamos a todos nuestros amigos Que el Club Amigos del Chevrolet Mar del Plata El día 24 de septiembre Estuvo presente en la inauguración del espacio recreativo Denominado Adalberto Becchiarelli en Parque Camet Y aprovechamos y le mostramos algunas fotos de ese momento Donde también hubo gran participación de la sociedad marplatense Por otro lado, anticipamos ya los próximos encuentros de este mes de octubre Donde el club va a estar presente Y por supuesto vos estás invitado para no perdértelo Para cada encuentro va a haber una salida de Mar del Plata El 5 y 6 de octubre se realiza el octavo encuentro en Chascomús Estás invitado con cena, show, regalos, sorteos y muchas cosas más El 6 de octubre encuentro en el predio de Camet Para todos los amigos del Chevrolet y esperando a todos los chevroleteros amigos El 13 de octubre se realiza el decimosegundo encuentro nacional en Buenos Aires Homenaje a José Froilán González En el Parque Irigoyen, en San Martín, provincia de Buenos Aires El 13 de octubre, la segunda edición Marisierras De la Asociación Marplatense de Cupecitas del TC Esto va a ser en Sierra de los Padres Y el 19 y 20 de octubre, el noveno encuentro nacional Grupo Hinchas del Chevrolet, en Ayacucho Así se viene un octubre repleto de actividades para socios y amigos del club Amigos del Chevrolet Para más información, conectate a través de Facebook Amigos del Chevrolet Mar del Plata